¿Qué es la investigación de las áreas públicas y militares abandonadas en conexión con las cuestiones de regeneración urbana en las ciudades italianas? El tema de la enajenación de los bienes públicos, incluso militares, es parte del debate político y administrativo italiano desde hace muchos años, pero ha sido tematizado solamente con cuestiones de contabilidad y como medio para la reducción de la deuda pública en Italia. En los estudios se han desplazado en segundo plano cuestiones relativas al urbanismo, al desarrollo urbano, a la promoción del territorio. Y en los estudios urbanos en Italia hay muy escasos trabajos que cumplen una seria reflexión sobre el papel que podrían desempeñar los inmuebles públicos, incluso militares, abandonados, en los procesos de regeneración urbana. Y sobre todo con una oportunidad para hacer frente a los procesos de consumo de suelo, que es una cuestión muy importante hoy en día. Y en términos de análisis de las políticas públicas, tampoco hay una reflexión sobre el hecho de que las administraciones locales en Italia se han encontrado en una situación de instabilidad y incertidumbre perpetua en el desarrollo de proyectos de reutilización de los bienes. Al igual de que, ahora voy a deciros que voy a dividir la presentación en dos partes, una más general y la otra por lo que merece al patrimonio militar abandonado. Pues en Italia, como al igual que ocurrió en la literatura internacional, la atención se ha centrado en los llamados brownfields, o sea, las áreas abandonadas derivadas de los procesos de desindustrialización. Y aparentemente menos interés ha sido otorgado a las áreas militares, sobre todo después de la caída del muro de Berlín en 1989, que es el año en que he nacido yo también. Y desde los últimos 15 años, sobre todo en los países postcomunistas, varios autores se han interesado a esta temática, sobre todo desde el punto de vista de la descontaminación de suelos y de la recalificación sostenible del territorio, incluyendo aspectos de desarrollo económico y social, incluso con enfoques de participación ciudadanas en los procesos de reutilización. Desde los años 90, la Unión Europea también ha promovido algunos programas de cooperación transnacional para la reconversión de las áreas militares abandonadas. Pero, al menos por lo que merece el caso italiano, esto no se ha convertido en proyectos finalizados, sino solamente en proyectos de viabilidad. Y se estima que durante los años 90, en todo el mundo, se hayan convertido alrededor de 8.000 áreas militares, por una extensión de casi un millón de hectáreas, de los cuales, solamente en Alemania, se contan 390.000 hectáreas. Pues, vamos a empezar, porque respecto a España, en Italia, hay que decir lo que significa el proceso de reutilización. O sea, es un proceso con que una entidad pública cambia la modalidad de gestión de su propio patrimonio. Y esto puede realizarse por medio de la venta de los bienes, o sea, con el proceso de alienación, o con la valorización, o sea, con el cambio de destinación de uso de los inmuebles en los planes de ordenación del territorio, para aumentar, por supuesto, su rentabilidad. Y hay que decir que, por supuesto, como he dicho antes, las cuestiones se han tematizado como problemas financieros y no como oportunidad de desarrollo urbano. Esta frase me parece bastante singular, no es difícil para traducir, que resume la situación de la reutilización de los inmuebles públicos de Italia. Ha sido publicada por un famoso economista italiano, y se dice que en Italia se puede hacer todo, pero desde todo no se hace nada, prácticamente. Y se trata... El tema de los bienes públicos se ha quedado prácticamente parado a partir de los años 80, porque, sobre todo, el mundo político ha cambiado superpuestos muchas leyes, y las reglas se han solapado sin abordar a la verdadera cuestión de fondo, que debería ser la base de todas las políticas territoriales, o sea, el conocimiento y las relaciones de los bienes con el territorio. El enfoque, siempre, sí, se han entendido incluir algunos bienes en procesos de enajenación solamente para cuestiones de reducir, de la reducción de la deuda pública. Por lo que merece la normativa, aquí no os estoy a explicar todo, pero es una cuestión muy compleja y que tampoco las administraciones locales se enterran de todo, cómo se ha desarrollado esta situación. Se ha empezado a mediados de los años 80, en los años 90 hay un cambio de enfoque, o sea, se quiere alienar el patrimonio, se quiere vender el patrimonio por medio de subastas. Y en esta etapa, que coincidía prácticamente en Italia con el periodo de auge del mercado inmobiliario, las ventas prácticamente han sido nulas, no se ha vendido este patrimonio público. Pues, en 1999 se ha creado una agencia que se llama Agencia del Demano, que se ocupa de la gestión eficaz y eficiente del patrimonio público estatal en Italia. Y se ha cambiado el enfoque, o sea, se ha querido implementar operaciones de valorización, o sea, con las modificaciones del plan general, y después de haber establecido la nueva destinación de uso, se quiere vender el patrimonio. Pero, en los procesos de enalginación de los bienes y muebles, a menudo se trata de grandes edificios, con grandes extensiones y espacios abiertos, y que se ubican en zonas estratégicas y centrales de las mayores ciudades en Italia. Tiene un impacto significativo sobre muchas de las cuestiones que afectan al gobierno del territorio. Pero, el cambio constante de objetivos y herramientas que se ha relacionado con las diferentes normativas, ha sido tan complejo que, en la mayoría de los casos, los municipios no han sido capaces de controlar estos procesos. Y han generado muchas ilusiones y expectativas entre los actores económicos y sociales involucrados. Y ha causado un estado de perpetua incertidumbre. El Instituto de Ejecutiva y Fumos de Italia, el Instituto Bruno Leone, ha estimado el valor del patrimonio público de todas las administraciones públicas, o sea, del Estado, de los municipios, de las regiones, etc. en 450.000 millones de euros. En la Agencia del Demanio, no obstante, el primer censo de 2007, no ha realizado un censo completo de todas las propiedades públicas. Y, muy a menudo, no se ha llegado a una revisión completa del stock inmobiliario del patrimonio estatal, con la atribución de valores de inventario y no reales. Y el riesgo es, la consecuencia lógica de esta asignación es la posible venta rebajada de los bienes que tienen un alto valor de rentabilidad porque se ubican en zonas muy centrales de ciudades como Milán, Roma, Turín, Florencia. Y cabe destacar que la decisión de enajenar un bien debería, no puede dejarse exclusivamente en la lógica del dinero, sino que debería, cualquier hipótesis de venta, debería pasar por una cuidadosa ponderación del interés público sobre el bien. Pero, y esta situación había pasado sobre todo hasta 2013-2014. Pero, a partir de esta etapa, y después os explicaré el porqué, el Estado y las autoridades locales ahora tienen un enfoque sobre los inmuebles públicos y militares que para ellos no son solamente una fuente de gastos, sino como una posible fuente de riqueza, si se administra correctamente. Y en Italia, solo recientemente está madurando una mayor sensibilidad sobre los artefactos que se han construido entre los siglos XIX y XX. Porque a este periodo pertenecen muchos edificios públicos y militares que tienen un valor histórico, artístico, paisajístico, simbólico y de la memoria, que son testimonios de la memoria individuales y colectivas del pueblo italiano. Se trata de una herencia que se ha construido a partir de la unificación de Italia, o sea, a partir de 1861 y 1870, porque toda Italia no se ha unificado en la misma época y etapa. Pero es una otra cuestión. Y, prácticamente, la dificultad para la venta del patrimonio público de Italia ha tenido impactos negativos en las ciudades. ¿Por qué? Sobre todo en términos de habitabilidad de los espacios urbanos. Porque se han obstaculizado los procesos de regeneración urbana. Los cuarteles y los edificios públicos fueron unos lugares de negocio porque generaban un inducido en la economía local, a menudo subvencionadas por parte del Estado italiano. Ahora, en vez, su cierre o reubicación en operaciones de racionalizaciones han producido efectos negativos porque no se ha creado otro tipo de empleo o un otro inducido en la economía local. Pues, aquí, en las leyes que os he puesto, hay algunas que han marcado unas etapas fundamentales, como la ley del presupuesto de 2007, que ha introducido una mezcla de procesos y herramientas para desencadenar una iniciativa privada. Y, en 2010, se ha introducido el federalismo de Mañal, que es el fenómeno de devolución accesorio al federalismo fiscal que consiste en la venta a título gratuito de los bienes de propietad del Estado a los municipios. En azul, sí, aquí hay otra línea del tiempo donde he puesto algunas leyes que han convertido en el tema de la reutilización de los bienes públicos inmobiliarios con un enfoque prevalentemente sobre la valorización de los bienes. O sea, a partir de 2011 se ha dicho, mira, desde hoy, si no llegamos antes a la modificación del plan municipal, no vamos a vender el patrimonio público. Pues, se han redactado muchas leyes que se han quedado prácticamente vacías como contenido porque no se han trasladado los contenidos en la realidad prácticamente. Y, sobre todo, por lo que merece a los bienes militares, hay que subrayar la dificultad con la que el Ministerio de Defensa ha querido declarar sin interés público su propiedad. En 2014, cuando en Italia el presidente fue nominado presidente del Consejo Renzi, hubo un cambio de enfoque otra vez. ¿Por qué? Renzi ha dicho, mira, ahora para reducir las deudas públicas vamos a vender este patrimonio. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a desarrollar nuevos proyectos de social housing para el desarrollo sostenible. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Con un decreto que se llama Desbloquea Italia y que prevé la firma de unos acuerdos de programas para modificar los planes municipales. Hoy no hay muchas novedades sobre eso. Y se está trabajando sobre, prevalentemente, el federalismo de Maniale, el artículo 24 del decreto desbloquea Italia y los mecanismos introducidos por el proyecto Valor de Paraisa de 2007. Pues, antes os había dominado la agencia del dominio, o sea, la agencia del demonio, que alguien podría pensar que sea una agencia del demonio. ¿Por qué? No sé, podéis imaginaros que puede pasar aquí, porque con esta agencia se quiere vender el patrimonio público sin dar una concreta explicación de lo que pasa para que un bien se decide de vender en vez de intentar devalorizarlo manteniendo la propiedad pública y insertando en la recalificación de los bienes los operadores privados. Este instituto se creó en 1999 en el ámbito de la nueva organización del Ministerio de Economía italiano. Se ha atribuido un estatuto con una autonomía financiera y la agencia del demonio ha cambiado su composición también en el Estado, porque si desde el 1999 hasta 2010 hubo solamente una sed central, después el gobierno decidió mantener algunas de sus sedes en Roma, pero de crear otras sedes territoriales de ámbito regional e interregional para gestionar los procesos de reconversión de los bienes. Y prácticamente el primer censo del Estado se ha realizado entre 2004 y 2007 y los resultados se han notificado solamente en el verano de este año. O sea, hoy en día la agencia del demonio gestiona 47.000 bienes que tienen un valor de casi 59.000 millones de euros. O sea, es muchísimo. Y a partir, hasta el 2014 hubo algunas dificultades. O sea, se ha creado esta institución pero sin las justas herramientas para dejar la agencia gestionar los procesos de los inmuebles públicos. Hubo muchas dificultades entre las relaciones con los diferentes ministerios, sobre todo con el Ministerio de Defensa, porque el Ministerio de Defensa quería gestionar él mismo la enajenación de los bienes. Y prácticamente no se ha realizado una coordinación entre los actores públicos involucrados. O sea, por una parte había el Estado, por la otra las regiones, una otra las provincias y los comunes. Pero con la llegada de Renzi llegó también un nuevo director Renzi que era el alcalde de una ciudad italiana que se llama Piacenza, que está llenísima de inmuebles militares abandonados y que se ha ocupado en primera persona de la reutilización de estos bienes. El proceso de lo que se ha ocupado Renzi había empezado en 2000 con algunos protocolos de acuerdos interinstitucional entre el Ayuntamiento y las administraciones estatales. Pero hoy en día ni uno de estos edificios, de estos 21 edificios, se ha reconvertido. Y aquí, en Italia, nos preguntamos mucho por qué. O sea, vamos esperando más de 20 años para la reconversión de los bienes y no se hace nada. ¿Por qué? O sea, algunas veces los bienes han sido abandonados a mediados de los años 80. O sea, tienen más de mi edad. Y no se puede comprender muchas veces. Pues hoy, el nuevo director ha entendido impulsar una política de transparencia poniendo en la web de la agencia de Demano los datos sobre los proyectos de reutilización. Y se quiere, Renzi ha sido un poco dictador. O sea, ha dicho, mira, ahora vamos a hacerlo sí o sí, como se dice aquí en España. En Italia no se dice sí o sí, se dice eso, sí o no. Pero aquí sí que se dice sí o sí. Pues Renzi ha dicho, mira, ahora vamos a desarrollar algunos proyectos, pero vamos a concluirlos. En el sentido que se quiere fomentar también la participación de los operadores del mercado inmobiliario. A partir del 2007, con la explotación de la bombolla inmobiliaria, se dice así, ¿no? Borbuca. Borbuca, no, bombolla es en catalán. Lo siento. Se ha querido crear un marco italiano, o sea, la creación del brand made in Italy para la reutilización del patrimonio público. O sea, se quiere, con el proyecto Valore Paese establecido en 2007, se quiere reconvertir los bienes, por ejemplo, relacionado con los museos, con la enogastronomía, con el vino, etc. Y se quiere incluir en estas operaciones los operadores internacionales, sobre todo de los países, de la Rusia, de la China y de los Emiratos Árabes. Ahora voy a hablarnos un poco de las herramientas y los procesos actuales de enajenación. Si voy a... Un momento. Si voy a explicaros todo, todos estos procesos, vamos a acabar eso la próxima semana. En el sentido que, sobre todo a partir de los años del 1999, se han promovido decinas y decinas de proyectos que pero se han quedado sin resultados porque cada año con nuevas leyes de presupuestos se han introducido nuevas modificaciones y no se ha podido gestionar de manera eficaz los procedimientos. O sea, ahora no os digo que cada año se decía mira, ahora vamos a incluir unos bienes en el proyecto Valorio Paese. El año después se decía no, ahora vamos a incluir este bien en el proceso de devolución relativo al celerismo de Mañale. Pues cada año, casi cada año, se ha quedado los administratores locales no han sabido cómo gestionar todo y pues todo se ha quedado sin resultados. Los proyectos más importantes ahora son el proyecto Valorio Paese y el federalismo de Mañale por lo que merece solamente a los bienes públicos porque por los militares os vais a contar después. Además, la agencia de Maño ha implementado una operación de racionalización en base a un proyecto de Estados Unidos llamados Federal Building. O sea, se quiere hacer en cada ciudad capital de provincia italiana una racionalización de las administraciones públicas en algunos edificios. En vez de tener diez administraciones en diez edificios diferentes en una ciudad, se quiere englobarlas todas en un solo edificio o una sola área. Mientras que la propuesta de inmuebles de 2015 ya se ha quedado parada porque frente a una convocatoria de la agencia de Maño para que las autoridades locales declararan como sin interés público algunos de sus inmuebles esta iniciativa a esta iniciativa las administraciones locales no han respondido prácticamente porque no han enviado los bienes abandonados presentes en su territorio porque piden que se transfieran por medio del federalismo de Mañane o sea de manera gratuita y no quieren que el estado va a ganar dinero valorizando sus inmuebles y además por lo que merece a los inmuebles de propiedad estatal la agencia de Maño está fomentando una venta online continua de los bienes o sea hay bienes que se están que se intentan vender desde más de 10 años pero sin una conclusión y si en la primera convocatoria de la subasta el precio estaba a 10 millones de euros ahora ha llegado a 3 millones de euros en algunos casos pero a nadie está interesado porque en Italia hay una grave crisis del sector inmobiliario sobre todo por el patrimonio que está ubicado en las zonas periféricas de las ciudades o sea también en Milán es difícil reconvertir estas áreas porque muchas ciudades se quedan llenas de áreas abandonadas o áreas 10 meses que por ejemplo son antiguos mataderos antiguos mercados generales ex descargaderos de ferrocarriles en Milano ahora vosotros pienso que sabéis que hay que se ha concluido desde poco la expo o sea la exposición universal sobre el chico la comida pero hablando con el director Gabriel del departamento de arquitectura él me ha dicho que según la administración actual de Milán el mercado inmobiliario no puede absorbir las áreas militares abandonadas porque hay otros proyectos que están digamos tienen más repercusiones mediáticas también por ejemplo ahora si vosotros vais a Milán hay un sitio muy bonito Inavilli donde había un río y ahora toda esta área que estaba degradada hace tres años ahora está llena de gente y llenas de bares y todo se va a hacer en la pericena o sea una cosa entre el aperitivo y la cena o sea todos los días pero todos los días sí desde la mañana hasta la noche pero ahora con el frío y con la niebla es difícil un poco estar fuera a Milán porque hay más frío de aquí ahora os vais un poco a contar la historia del programa Valor del Paese o sea se trata de esta mezcla de herramientas no herramientas no herramientas perdonáis técnicas y normativas para fomentar la colaboración público-privada en 2007 hubo un censo de 200 bienes divididos en activos militares y muebles con valor histórico artístico que pero incluyen también los bienes del ministerio de defensa y una especie de red de bienes por ejemplo en Italia tenemos algunas islas en Toscana hay el arcipélago toscano con muchas islas y islas y allí se ha querido por ejemplo desarrollar un plan para reconvertir cinco o seis inmuebles en una óptica turística y de hostelería y como se en 2007 se ha dicho mira ¿cómo vamos a hacer eso? por medio de programas unitarios de valorización territorial y por una concesión administrativa o sea un bien se quería alquilar un bien a un privado y concederlo por 50 años y desde 2007 hasta 2012 no hubo ningún resultado positivo de estos programas porque efectivamente no hubo ninguna reconversión o sea de 200 bienes bienes y no reconvertirlos unos ahí por debajo de en base de esta situación es muy deficitaria porque no puede ser pues ahora el proyecto Valorio Paese se divide en tres secciones Valorio Paese Timoras proyectos de desarrollo inmobiliario y cuesta en valor pero el tercer proyecto ni se ha implementado con unas leyes y se ha quedado parado también en esto pues voy a hablar solamente de los primeros dos por lo que me parece a Valorio Paese Timor siempre se trata de un nuevo en 2012 se ha comentado un nuevo censo de las propiedades públicas estatales y en 2014 se ha querido incluir en este proceso la transformación de los bienes como símbolos para la excelencia de Italia por varias cuestiones y ahora os voy a contar un poco la historia de un sitio que se ubica en una isla de la Toscana que he ido en mayo de 2015 sobre un complejo minerario apartenente al estado que se llama Vila... 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 ¿Cómo se traduce Vila... Pueblo 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 Exacto Paese O sea en una isla prácticamente en un sector bastante abandonado de la isla hasta el 1980 se extraía minerales como el hierro pero se ha quedado vacía porque el estado ha retirado sus subvenciones prácticamente se trata de un sitio que está ubicado en las colinas y está tiene una contaminación de suelo muy elevada y tiene una superficie alrededor de 60.000 metros cuadrados y a partir del 1997 se ha querido implementar las administraciones estatales o sea el Ministerio de Interiores de Italia ha fomentado un plan con el ayuntamiento para reconovertir este sitio después después de la creación de la agencia del demonio este plan se ha dejado atrás y la misma agencia ha desarrollado un nuevo plan para reconvertir esta zona sin consultar sin una consultación pública o con la administración local pues aquí hay algunas fotos y reconvertir este sitio que ni siquiera está cerca del puerto de esta isla es un poco difícil y la agencia del demonio después de haber realizado este plan para la reconversión ha hecho pública una convocatoria para la venta de esta área que pero si en 2008 el valor del área era alrededor de 8 millones de euros ni con 4 subastas se ha vendido y ahora el municipio entiende pedir el bien en el ámbito del federalismo de mañana o sea para la cesión gratuita y sobre esta pequeña historia se podría hablar mucho pero es muy claro que no las incertidumbres de las administraciones estatales se han trasladado en una situación de difícil actuación de las varias propuestas porque los operadores del mercado inmobiliario no tienen confianza sobre los planes desarrollados por parte de la agencia del demonio porque no saben si en realidad se realizarán ahora a partir de 2015 la agencia del demonio ha querido implementar siempre en el ámbito del proyecto Valor del Paese Timore unos programas para la reconversión de los faros basándose en el proyecto de los paradores o de Lighthouse Accommodation o sea de 180 faros de propiedad estatal en Italia se han escogido 11 de estos para reconvertirlos en hotel se ha abierto una fase de consultación pública con todos los actores que podrían ser interesados para la reconversión de los bienes y ahora en octubre se ha publicado una convocatoria para la venta de los bienes hay muchas incertidumbres sobre el éxito de esta iniciativa porque no se sabe si algunos operadores están interesados a reconvertir algunos faros que son de difícil accesibilidad en una isla por ejemplo y el dinero para invertir es mucho otros programas muy interesantes son los programas unitarios de valorización también estos programas han tenido algunas modificaciones a lo largo del tiempo y ninguno de estos que se ha desarrollado en las varias ciudades y regiones italianas ha cumplido los objetivos iniciales también aquí la hipótesis básica era que una vez constituida una masa crítica suficiente de inmuebles y compartida una perspectiva de desarrollo con las administraciones estatales locales y las asociaciones locales los programas habrían podido desencadenar la iniciativa privada la situación pero se bloqueó al 2010 porque con el federalismo de Mañade los entes locales pedían los bienes de manera gratuita mientras el estado quería lucrar en esto pues la situación se ha quedado parada en 2010 entre 2012 y 2015 nuevos acuerdos han fomentado de nuevo los mismos procedimientos incluyendo más bienes o excluyendo otros bienes y siempre todo se quiere hacer todas estas operaciones se basan sobre el cambio de la destinación de uso dentro de los instrumentos urbanísticos pues aquí hay los casos que se han desarrollado a partir de 2007 y las últimas novedades son aquellas de la ciudad de Brescia que está cerca de Milán y Palma Nova no sé si los profesores conocen es bastante famoso como ciudad pero hablando con algunos representantes de la administración local ellos mismos me dicen mira ¿cómo podemos hacer a reconvertir 15 áreas vacías que están dentro de las muras de la ciudad porque justo cerca hay un centro comercial muy grande que es un atractor impresionante de personas que también se vienen desde la Rusia o la China para comprar Gucci Armani todas las marcas más famosas del detalle del mundo y la ciudad se ha quedado vacía prácticamente a partir de la implementación del proyecto de este centro comercial y ahora no se sabe cómo rellenar estos edificios vacíos que tienen una situación de degradación muy elevada y pasando al seatralismo de Mañale hay que decir que se han implementado dos procedimientos uno que merece los bienes sin valor histórico y cultural y el otro que trata de los bienes con estos vínculos por lo que merece a la primera parte sí a los bienes incluidos en el federalismo de Mañale digamos normal hubo ya en 2010 algunas incertidumbres y inercialidades que consisten en una redacción de listas de bienes cedibles y no cedibles que pero han sido redactadas de maneras equivocadas porque en una convocatoria pública no se puede hacer un censo de bienes y poner la dirección equivocada o poner una fotografía de un otro bien pues yo mismo redactando mi primera tesis de laurea sí de graduación en Italia tenemos el plan Bologna o sea tres años más dos que aquí se quiere implementar pero no sé si se va a implementar yo he escrito dos tesis y la primera de estas tesis fue de los procedimientos actuales de la época en tres capitales de la provincia de México y mirando todas estas listas se podía ver como la agencia del demonio no consultaba los municipios o las provincias para averiguar de la de la autenticidad de los datos sino hizo las cosas un poco así sin sin querer hacer bien y con los bienes culturales en vez la situación era diferente porque estos eran son de propiedad del estado y haciendo referencia a la superintendencia regionales ahí los datos eran justos pues las dificultades han sido la falta de colaboración entre los diferentes sectores los errores en la compilación y no se han respetado las fechas de actuación del programa porque la primera lista habría debido habría tenido que ser publicada en mayo de 2011 en vez se ha publicado en octubre de 2011 ya había casi seis meses y sobre todo se han excluido de la transferencia de manera gratuita de los bienes más deseados por parte de las administraciones locales y por ejemplo la mayoría de los bienes son relictos de ríos o algunas calles o algunos polverines ubicados en la periferia de las ciudades y después de la interrupción de 2011 debida sobre todo a estos factores en 2013 se ha querido implementar de nuevo un nuevo procedimiento pero esta vez en vez que incluir unos bienes en la lista por parte de la agencia del demanio han sido los han sido las administraciones locales a redactar estas listas pidiendo los bienes y redactando un pequeño proyecto para cada bien el proceso ha empezado en septiembre de 2013 pero aún está en curso o sea hay más de dos años para realizar estas transferencias que ni siquiera la mitad de los bienes se han transferido y esto os lo contaré después por una expolvería en que he participado yo a un workshop mi castellano estoy perdiendo de verdad mi castellano perdonáis mis faltas y pasando al patrimonio militar abandonado se debe decir que este tema está estrechamente relacionado con las zonas industriales abandonadas que era un fenómeno que más recientemente se ha aprovechado un marco jurídico y de procedimientos más amplios y flexibles que enriqueció las herramientas de la planificación urbana en Italia como los programas de complejo o sea los programas de requerificación urbanas algunos acuerdos de colaboración interinstitucional las financiaciones desde la Unión Europea y las colaboraciones público-privada las ciudades a menudo se encuentran sin la capacidad de evaluar el alcance y los efectos de la presencia del abandono en el propio ámbito o sea aparte los antiguos hospitales los mataderos los descargaderos de ferrocarriles hay las áreas militares abandonadas y una similitud entre las áreas militares abandonadas y las zonas industriales es la cuestión de saneamiento o sea las escasas veces que se ha empezado un procedimiento para la reutilización estos proyectos se han quedado parado prácticamente porque se han se han encontrado unos costos de saneamiento demasiado altos para la reconversión para la reconversión de los bienes porque había edificios con amiantos y suelos contaminados un ejemplo que son los polígonos de fusilamiento y para evitar que la reestructuración o la revalificación o la transformación de estas áreas para el establecimiento de nuevas funciones sea demasiado cara se debería tomar decisiones de manera más rápida pero esto no se ha realizado y además en los últimos años en Italia se han producido algunas actividades de protestas por parte de asociaciones locales y de la misma población contra el estado de abandono del patrimonio militar las antiguas estructuras se ocuparon además de manera ilegal para promover manifestaciones públicas para estimular el debate entre los sectores estatales y locales para involucrar la población ciudadana en los proyectos que usualmente se han planteado de manera unilateral sin la consultación o la población local sobre todo estas situaciones se realizan en una situación de crisis del mercado inmobiliario y también para defender los valores históricos y ambientales de algunos bienes que están protegidos y para promover también algunas iniciativas de promoción de viviendas de emergencia social ahora además con la decisión de instalar de ubicar en estos cuarteles abandonados los inmigrantes procedientes de Siria hay muchas protestas sobre todo en el norte de Italia y porque cerca de donde vivo hay dos cuarteles que hospitan prácticamente mil personas pero estas mil personas no tienen los servicios básicos por ejemplo duermen al suelo sin nada sin una almohada y es una situación un poco vergonzosa pues os voy a hablar un poco de los programas de matriz europea e italiana para la reconversión de los bienes militares y además voy un poco a a explicaros la situación que he encontrado durante un workshop internacional al que he participado para la reconversión de un condurín y que es una situación que exposa las dificultades que tienen las administraciones locales a enfrentarse a estos proyectos y pues como os he dicho antes prácticamente no existe una reflexión adecuada para sobre las dificultades que tienen los gobiernos locales para la construcción de procesos de reutilización y a partir de la caída del muro de Berlín la Unión Europea ha cofinanciado algunos proyectos para la reconversión de los bienes militares sobre todo para la reconfiguración económica no perdonáis hubo un enfoque más en ámbito económico que el desarrollo territorial para la reconversión de los bienes y lo financió con dos programas Perifra y Conver que como externalidades positivas han dejado algunos estudios de viabilidades pero hubo muchos problemas de carácter metodológico e interpretativo por parte de los diferentes estados y ciudades para realizar estos proyectos y prácticamente en Italia solamente dos áreas militares se han reconvertido ahora debería un poco enfrentarme a profundizar estos procesos porque tampoco hay mucha bibliografía sobre los programas de reconversión europeas pero a partir de los años 2000 la reconversión de las áreas militares se ha insertado en algunos proyectos que han fomentado el conocimiento entre las ciudades de diferentes regiones de Europa en el campo general de la regeneración urbana y el tema se ha estructurado con algunas en conexión con la disminución de la presencia del ejército pero con un enfoque de vocación turística de las zonas de la implementación de proyectos de desarrollo sostenible con nuevas tecnologías y aquí han administrado con todos los programas que se han implementado a partir de los años 2000 en Europa por lo que merece el ámbito italiano sobre todo en Venecia hubo una sociedad privada que se ha ocupado de la regeneración pero de las cortezas militares que hace siglos se han construido para defender Venecia de las agresiones de las otras ciudades marineras italianas pero también estos proyectos se han quedado en estudios de viabilidad y si tenéis algunas preguntas podéis alzar la mano y preguntarme porque sé que es algo un poco más teórico pero con un proyecto de este alcance yo he querido tener una base muy muy sólida para después realizar algunos proyectos de reconversión para desarrollar para realizar algunos estudios para enriquecer la bibliografía o para hablar con las administraciones de cómo reconvertir las áreas militares sobre todo o además de pública ahora voy a hablar un poco de tres procedimientos relacionados con las normativas italianas o sea el decreto desbloquea Italia de 2014 los protocolos protocolos me he equivocado también aquí a escribir no está justo el protocolo ok los protocolos de colaboración y la entrega de los bienes militares a fondos de inversión inmobiliario creado por parte del estado pues por lo que me dice al primero el sujeto responsable del procedimiento es la agencia de demanda y la prioridad para la reconversión de 15 bienes son intervenciones de social housing y por supuesto ahora en la ley se dice mira se excluyen de estos procedimientos los bienes que están incluidos en el federalismo de mañana no se han individualizado 11 inmuebles solamente y el proyecto que se encuentra en estado más avanzado es se ubica en la ciudad de Pavia en Lombardía más o menos cerca de Milán donde una asociación local desde hace años se está está conduciendo algunas propuestas de reconversión del bien para sobre todo intervenciones de co-housing de social housing pero y eso ha desencadenado un interés por parte de la agencia del demano y después del abandono de este sitio a mediados de los años 2000 en 2015 se ha implementado un proceso de participación ciudadana para redactar un plan de mejora urbana y se ha abierto este sitio el público o sea podéis imaginaros que una parte de vuestro territorio desde un día al otro el estado dice no tú ahora aquí no puedes entrar porque nosotros vamos a realizar un cuartel militar después de 60 años este cuartel se abre sus puertas a la población local y este es un tema también muy interesante por lo que merece a la memoria colectiva de los ciudadanos por ejemplo los mayores tienen más conocimientos mientras que los jóvenes ni sabían que había un arsenal en esta parte de ciudad y tengo que decir algunos otros cosas más y ahora con estos 11 bienes se quiere fomentar un proceso de participación y decidir juntamente de manera conjunta las directrices de desarrollo pero de los 11 bienes solamente de dos bienes esto en otro en Bari las cosas se están poniendo más no se están desarrollando de los otros nueve se sabe poco de la efectiva implementación de proyectos por lo que merece a los protocolos de colaboración interinstitucional hay que decir que estos protocolos se han fomentado sobre todo a partir de 2009 pero siempre con la llegada de este federalismo de mañana no todas todas las prescripciones incluidas en estos protocolos se han quedado sin validez porque habían caducado los términos para la actuación de los procedimientos y el primer ministro Renzi ha querido retomar en cuenta estos protocolos en distintas ciudades ciudadanas aquí hay todos los protocolos que se han realizado hasta hoy prácticamente y es un protocolo de colaboración que es un acuerdo digamos entre las administraciones que pero no es vinculante debería servir un acuerdo de programa para la modificación del plan de ordenación del municipio para que tiene también un íter más simplificado si no muchas veces para modificar un plan italiano hay que esperar dos o tres años pero no obstante eso la situación es un poco difícil también en este ámbito y en una ciudad por ejemplo como Vittorio Vennet que es muy famosa por un acuerdo que se ha realizado para finalizar la primera guerra mundial hay seis áreas militares y por una población de 30.000 habitantes hay 17 hectáreas de áreas militares que ahora se quedan vacías el problema hablando siempre con la administración local es ¿qué vamos a hacer con estas áreas? ¿por qué? en un viejo aeropuerto no se sabe qué hacer sería mejor destruir todas las construcciones que quedan y realizar hacer algo de agricultura por ejemplo pero el estado quiere lucrar sobre esta área y quiere construir nuevas edificaciones y en 2014 se ha firmado un protocolo pero hasta hoy después de más de un año de la firma no se sabe qué se va a hacer de todas las seis áreas en Milán la situación es aún más complicada ¿por qué? en 2009 se firmó un protocolo para las tres áreas en que usted ha participado al workshop del año pasado y siempre este protocolo se ha quedado sin actuación porque hubo el federalismo de Maniale en agosto de 2014 juntamente a los protocolos de Roma y de Turín se ha querido continuar este proceso para las tres áreas que se ubican en la periferia al oeste de la ciudad la ciudad y los almacenes Bajo no estos dos perdonáis y la caserna Maneli aquí en el norte en la periferia al norte de la ciudad a partir de 2014 se ha constituido una mesa de colaboración interinstitucional entre la Agencia de Alemania el municipio y el municipio de Milán y el Ministerio de Defensa italiano para decidir qué vamos a hacer sobre estas áreas pero como me ha dicho este profesor Gabriel Pasqui ni siquiera se sabe nada sobre este proceso que no no ha llegado a un acuerdo de programa sino que este año en agosto se ha firmado un otro protocolo de colaboración sobre otras áreas pues no se sabe lo que se va a hacer y siempre el mismo director del departamento de arquitectura de Milán me dijo mira nosotros en la ciudad de Piacenza que he nominado antes donde hay 20 inmuebles de militares hemos realizado un masterplan muy complejo el cuyo trabajo ha durado más de un año para la reconversión de estos bienes militares pero la convención entre la universidad y el ayuntamiento se ha se ha digamos stopado paralizado se ha paralizado porque el ministerio de defensa ha insertado algunos bienes en un otro procedimiento prácticamente estamos lleno de áreas militares pero el ministerio de defensa o se emborracha de vez en cuando pero cambia de área muy a menudo la situación actual actualizada al agosto de 2015 es esta por lo que merece a los protocolos y al artículo 26 del decreto desbloqueado con muchas ciudades que se encuentran con áreas sanitarios abandonadas y que están en un estado de degradación muy fuerte y en Miran las tres áreas eran de aproximadamente 620.000 metros cuadrados yo mismo he ido por ahí porque he ido a exponer alguna cosa la expo de Miran y para dar la vuelta a todo y sacar algunas fotografías me ha he pasado casi dos horas para deciros la la entidad de la la grandeza el tamaño de estas áreas y el potencial que podrían tener en el proceso de regeneración urbana en una ciudad por ejemplo como Milán que para mí sí ha implementado algunas actuaciones como en Plaza Garibaldi donde hay edificios muy icónicos pero hay que poner un poco más verde la ciudad para mí porque es un poco gris no sé no sé si algunos de vosotros has estado en Milán o si sabéis y aparte Milán-Barcelona que Milán siempre pierde pero la última era la loma que pasó en Italia estos días en la en vez en 2014 se han entregado algunos 75 bienes a a dos sociedades de fondos de inversión inmobiliaria y estas sociedades quieren vender los bienes a los operadores privados en Venecia si vosotros cruzáis el puente de la libertad a la izquierda hay algunas islas estas casi todas son de propiedad las más pequeñas son de propiedad del estado y se quieren vender pero frente a algunas iniciativas por parte de la población local para la la adquisición del bien con fondos propios el estado ha dicho no vosotros habéis llegado a 100.000 euros en vez de nosotros queremos 500.000 euros pues la isla está aún ahí y uno se sabe que se va a hacer prácticamente y se queda vacía y con los edificios que están prácticamente que sería mejor casi derivados y en Italia este año con la nueva ley de finanzas de 2016 se quiere añadir otros edificios a estas dos sociedades que pero actualmente no han cedido ni uno de estos bienes pues que vamos a hacer es una cuestión muy complicada que ni siquiera los operadores inmobiliarios saben cómo gestionar ¿por qué? se trata el tema principal es aquello de la modificación del plan general de ordenación del territorio en las cuestiones de de reutilización de estos bienes porque se ha tratado en las universidades italianas se ha tratado la se ha tratado el planteamiento de algunas soluciones proyectuales pero si no hay acuerdos entre Estado administraciones locales y si tampoco los operadores inmobiliarios se encargan al 100% de sanear estas áreas no se pueden reconvertirlas y hay otras áreas industriales vacías para rellenar digamos y en Italia se está trabajando sobre todo sobre eso sobre las áreas industriales abandonadas y poca importancia se da a las áreas militares porque es una situación difícil yo he participado a dos workshops y para pedir de entrar en estas áreas se han compilado algunos papeles cuatro meses antes para ir y ya era un poco difícil porque llegaban los militares desde muy lejos tenían que hacer la llamada de los nombres o sea cedrico caminín presente dejar nuestra nuestra carne de identidad y los militares no no sé por qué pero no tienen mucha confianza para reconvertir estas zonas porque por ejemplo ahora en Italia se dice ah mira hubo los atentatos de París y dicen mira tenemos ya nuestros morderes aunque estén abandonados podemos reestructurarlos pues aunque una administración local quiera reconvertir una zona esta zona no se puede reconvertir porque siempre se cambia idea y voy a explicaros un poco la cuestión que he tratado por un proyecto de reconversión de un polverín en la provincia de Treviso este sitio se encuentra en una colina en la provincia de Treviso y en un bosque o sea vosotros intentáis imaginaros en esta pequeña planimetría aquí hay un área de un kilómetro cuadrado en que hay 69 pequeños edificios que miden 4 metros para 11 y 3 búnkers y al principio aquí por debajo hay 4 edificios que caen y se caen como podemos hacer para reconvertir esta zona que se encuentra también en una colina y es difícil llegar ahí en coche o sea se encuentra en un bosque y se ubica en un municipio que tiene 6.000 habitantes tampoco los habitantes saben de la existencia de este polvorín ahora la administración comunal ha pedido este bien en 2013 en el ámbito del federalismo de Mañale pero todavía no se sabe qué hacer no obstante muchos inversores locales que viven prácticamente alrededor de esta zona quieren reconvertir parte de algunos inversores pero si no tenemos disponibilidad del área no sabemos qué hacer pues en este ámbito y para fomentar la participación ciudadana han querido realizar un workshop de una semana con una fundación Benetón los de la ropa que se ocupa pero también de temas de patrimonio y paisaje en la provincia de Trevito nosotros hemos decidido juntamente a algunos arquitectos paisajistas de definir algunas cuestiones y la cuestión que para mí es más difícil de enfrentarse es cómo podemos hacer que la población se se quiera reincorporarse a esta área a su territorio porque desde el 1958 hasta el 2008 prácticamente esta zona era metata era la entrada estaba excluida a la población y no se sabía que se hacían de hecho para mí había unos los contaminados y espero que nosotros vamos a vivir un poco más porque también los militares han dicho pero aquí no tenemos mucha confianza en la situación del inquinamiento es contaminación de la contaminación pues ¿cómo podemos hacer para aprovechar de esta área y reconvertirla? tenemos que hacer un paso por ver la situación es esta o sea hay hay un bosque hay algunas estructuras que tienen no tienen un carácter para poner o sea no tienen un valor histórico o artístico muy elevado porque no hay nada de bonito prácticamente hay algunas torres y los edificios y los bunkers pues ¿qué vamos a hacer nosotros? en uno en esta vía que cruza el polvorín hemos visto que se conecta a un recorrido que se puede hacer caminando pues queremos abrir esta zona que se encuentra aquí con este recorrido y en cuanto se ubica en la colina y hay muchas hay baldes y y no es muy fácil para cruzar se podría intentar realizar un un puente gracias a a la explotación con el material derivado de la explotación de las otras de otros edificios que están en este en este polvorín es una idea un poco así digamos no es tonta pero para para la población local que no se ocupa la arquitectura uno dice mira yo no sabía que se podría hacer esto pero por qué no vamos a hacerlo y quizás hay algunos inversores interesados hemos 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 decidido abrir una 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 operación de consultación ciudadana en este municipio para ver qué piensa la gente y hemos realizado algunas perspectivas realizado algunas tablas y en distintos grupos pero lo que hemos notado es que es difícil la recuperación de este de este sitio o sea o vamos a cortar todos los árboles y vamos a implementar la cultivación del vino si no es difícil repropiarse de esta zona como una zona de aprovechamiento urbanístico por ejemplo este es un ejemplo en nuestro explicar todo lo que hemos trabajado para realizar algunas las conexiones con el resto de la colina porque hay muchas cuestiones también por lo que merece a la vegetación a los problemas del agua etc voy a hacer algunas secciones para realizar este puente mágico digamos y llegamos a las cuestiones finales que os voy a hablar hay un problema principal del estado italiano pero es también del estado español que no hay incenso de las áreas militares existentes y abandonadas en Italia tampoco los municipios lo tienen porque para decir una cosa por ejemplo hay algunas partes de calles que son de propiedad del ministerio de defensa y nadie puede construir a su alrededor porque ni siquiera el ministerio de defensa sabe de esta existencia y no obstante algunas peticiones ni el ministerio contesta si contesta pues que vamos a hacer nada esta si era una pequeña un mapa muy rápido que he realizado yo de treviso donde hay reservas militares abandonadas cerca del centro de la ciudad y hay 10 áreas en un rayo de 10 kilómetros cuadrados desde el centro de la ciudad que están en abandono o que se están para abandonar y hablando siempre con la administración local ni siquiera ellos saben que hacer aparte una zona que se encuentra al oeste de la ciudad que es esta donde se está implementando un proyecto que entre poco voy a contar los estándares urbanísticos en Italia y en España son un poco diferentes y pienso que también en España cada región cada comunidad autónoma ha redactado su ley para consentir la realización de los estándares en base a las nuevas construcciones en la región de Lento en 2004 se ha modificado la legislación vigente sobre los estándares y los municipios en el ámbito del planteamiento que tienen para realizar los nuevos planes de nueva generación no han incluido esta metodología para reconvertir las áreas militares o sea las áreas militares muchas veces se pueden ver en los mapas como áreas blancas o marrón y no están contabilizadas para un posible proyecto de transformación y ahora aquí no sé pero en Italia hubo una ley en 1942 se decía mira tenemos el PRG es un plan general de ordenación del territorio ahora a partir de los primeros años del 2000 el único plan que había se ha dividido en dos partes una parte estratégica y la otra actuativa pues un otro elemento de dificultad ha sido cuando los municipios han tratado la redacción de los nuevos planes han encontrado dificultades para la aceptación de estos planes por parte de la región pues otra vez para las áreas en desuso fue si para implementar los proyectos estos proyectos se han se han encontrado parados porque estaban bajo la revisión de la región de Véneto y la aprobación a veces hubo que esperar la aprobación para 3 o 4 años pues este es un ulterior elemento de inercialidad por la reconversión de estos sitios un libro muy interesante que a partir de este año se está que en este año nosotros en Italia hemos escuchado mucho es reutilizamos en Italia para la reconversión de los sitios vacíos no solamente militares a start-up culturales sociales y este Roberto Tognetti está dando está haciendo conferencias en casi todas las ciudades italianas para decir mira hay posibles procedimientos para reconvertir al menos como un uso temporaneo algunas estructuras que están abandonadas y es muy interesante se puede encontrar también en Facebook al final de todo cuando tengo un poco de tiempo en los próximos días os enviaré todos los links que tengo interesantes y también las publicaciones que yo hice en diferentes revistas pues en el cuartel que había de Treviso que era lo que mencionaba antes que se ubica cerca de la ferrovia de Treviso y al oeste del centro histórico delimitado aquí delimitado se está implementando un proyecto de participación ciudadana para la integración de los inmigrantes en Beneto puede parecer extraño porque a veces aquí he escuchado me ah tú eres de Beneto pues eres un racista eres fascista porque hay un partito que se llama Leganord que tiene su cuartel entreguiso prácticamente pero la ciudad es abierta y quiere aprovechar de este sitio para ayudar a los inmigrantes a establecerse y vivir de manera cordial y convivial con la gente del sitio y a partir de 2014 se ha empezado un laboratorio experimental entre la Universidad Rio de Venecia y el municipio para la reconversión de este sitio pero la historia de este sitio es muy compleja o sea era un área militar de propiedad del estado en 1988 se ha vendido a la municipalidad de Treviso que quería hacer un aparcamiento porque en Treviso hay unos problemas de aparcamiento de coches vale pues se ha intentado se ha realizado un plan de actuación para la reconversión del sitio y mientras tanto se ha querido vender este sitio porque la municipalidad no tenía recursos suficientes cuatro veces las convocatorias han quedado vacías y el municipio después de un cambio político administrativo de la ciudad que ha pasado desde la derecha hasta la izquierda ha cambiado también el enfoque sobre esta área y ahora se ha firmado un acuerdo entre la universidad y el municipio para integrar los inmigrantes aquí y ver y hay este proceso se puede también encontrar si las diferentes bases de proyectos se pueden encontrar en internet pero una de las primeras dificultades que hubo fue el saneamiento del sitio porque estaba inquinado si estaba hecho prácticamente no lo digo en italiano pero estaba muy mal y ahora gracias a la intervención de la de la población local que sin ser pagada ha ayudado al saneamiento del sitio ahora se puede entrar en este sitio por ejemplo yo he sacado estas fotos antes de la de la implementación de este laboratorio pero ahora una cualquier persona puede entrar ahí cada día prácticamente y no es un lugar olvidado o donde se dice para porque si no un militar te es padre he analizado un poco también las políticas y los programas de los diferentes estados de Europa para la reconversión militar en España en 2012 se ha aprobado un programa para la puesta en valor de los activos inmobiliarios gestionados y prácticamente se prevé que entre 2013 y 2015 se habrían vendido 15.000 bienes pero yo ahora no sé cómo está la situación porque prácticamente no he tenido tiempo para averiguar pero sería algo muy interesante intentar a ver si algunos de estos sitios se han vendido y si se han desarrollado algunas iniciativas y esto es una cuestión que os decía antes sobre la utilización de los cuarteles para los inmigrantes y por ejemplo aquí en este cuartel que además de estar ubicado entre un municipio y un otro o sea en aquella vez hace 50 años el Ministerio de Defensa no se había pensado hubo en principio un problema de conflicto entre los dos municipios y después la prefectura la prefectura ha decidido no, ahora voy a coger yo la situación y voy a deciros que aquí no obstante estáis pensando en los procedimientos de reconversión se van a vivir 500 inmigrantes y justo estos días unos de estos inmigrantes hicieron han vendido droga en el centro de Treviso han robado en algunos negocios pues hay algunas no es fácil como situación para gestionar sabéis y es difícil yo no veo muchas soluciones no se puede hacer así y reconvertir nada sobre todo ahora que estamos en un periodo de crisis financieras de todo el sector público no obstante eso hay algunas escasas pero buenas prácticas de reconversión europeas y en Italia pienso hay 15 o 20 áreas militares reconvertidas pero principalmente se han reconvertido en los años 90 cuando los inversores podían pagar para el saneamiento y la reestructuración o las nuevas construcciones de edificios también en Madrid hubo la reconversión de un cuartel como un museo pues como para concluir esta presentación de lo que pienso habéis entendido si yo me he explicado bien hay un marco normativo muy difícil y no se puede entender bien cómo se ha modificado durante el tiempo yo para entender todo en 2011 para leer todas las leyes y entender la terrenatronología he gastado dos o tres meses y ahora además con las otras con las otras normativas se han solapado siempre siempre más a los procedimientos ya en curso en los primeros años de 2000 y ni siquiera las administraciones locales entienden cuáles son los procedimientos en curso la agencia del demanio ahora está colaborando con las administraciones locales pero solamente a partir del 2014 pues estamos aún en una fase inicial del proceso de reconversión y con el cambio de enfoque de la administración de la agencia del demanio se está intentando superar los problemas de coordinación entre los diferentes actores pero hay también que subrayar una capacidad limitada por parte de las administraciones locales más pequeñas o sea un municipio que tiene dos mil habitantes y cuarteles donde vivían cinco mil soldados no saben qué hacer si no se ayuda con recursos públicos para reconvertirlos en viviendas sociales o en diferentes sectores agrícolos o para por ejemplo la implementación de pala eólicas por ejemplo en un municipio en Friulio y Venece Julia se quiere hacer eso pero no hay recursos y pues nada y hay también por eso una ausencia de estrategias claras también por el hecho de que se está cambiando la planificación ordinaria de los municipios y además de la falta de recursos para la ejecución de los proyectos todos todos estos elementos son prácticamente son un indicador de las dificultades que tienen las políticas públicas y urbanas de Italia en implementarse y al final si queréis podemos ir al cinema en un cuartel militar para ver una película de estas de superhéroes o no sé qué porque también en los cuarteles se encuentran algunos cinemas o también antes la profesora decía de una piscina hubo piscinas pero ahora sí no hay agua y esta es la conclusión de la presentación si tenéis algunas dudas preguntas si queréis criticarme para cómo os he presentado el tema de superhéroes Gracias por ver el video.